Esta entrevista quedó increíble, vengan a verla. No hay cosa oculta que no se descubra, familia del dicho, yo soy Nuria y estamos con Carla Mora y queremos platicar contigo acerca de este significado del dicho que vamos a ver hoy, ¿no? Qué importante es siempre decir la verdad porque nos cachan nuestras mentiras, ¿te ha pasado? Pues mira, yo creo que a todos nos ha pasado hasta cuando éramos chiquitos y decíamos hay una mentira a nuestros papás, pues siempre al final sale a la luz la verdad y eso es algo pues que me gusta mucho de este dicho. Creo que es de los dichos más significativos que he tenido la oportunidad de hacer. Es una historia que tiene justamente como varias cosas que pasan en el día a día, en la vida y que son importantes, que se sepan, que se alce la voz, que se abra el diálogo ante ellas y pues sí, creo que al final, todo se resume en di la verdad porque al final siempre va a salir a la luz y pues sí. ¿Tú sueles, Carla, ocultar cosas? No, la verdad es que no. Siempre tratas de decir la verdad. Yo trato siempre ser honesta conmigo misma, con los demás, siempre decir la verdad y sí, pues es el mejor camino. No, es el mejor camino. ¿Y te han mentido? ¿Te han ocultado cosas a ti y las has cachado? Ay, es que también esa parte es súper difícil. ¿A quién no? Sí, pero por eso Familia de Licho tienen que ver este capítulo para que vean también qué pueden hacer ante una situación como esta, ¿no? Pero siempre la verdad tiene que salir a la luz y es muy importante decir la verdad ante todo la honestidad, ¿verdad, Carla? Claro que sí. Muchas gracias por estar con nosotros en esta temporada número 11 y gracias por ser parte del café más famoso de México.